Música Permitido de estacionarte, está en el Hotel Sheraton para cubrir esta nueva edición del Silkei Moda Show Gaby, ¿cómo estás? ¿todo bien? Muy bien, muy contento Bueno, acaba de terminar este mega desfile, así que bueno, me imagino que estás súper contento Muy feliz de haber vivido una noche impresionante, las modelos de Buenos Aires, Cristian Sancho Las colecciones de los grandes diseñadores de Buenos Aires, Chile y el propio Tucumán Un broche de oro fabuloso Le contamos a la gente que con este mega evento comienza la Bel Expo 2017 Una responsabilidad enorme para vos Exactamente, la verdad con mucha presión, seguramente confían en Gaby Animodel Por eso año a año nos convocan para hacer esto La verdad que Bel Expo es la feria más grande del norte argentino a nivel peluquería y estética Y ser representante y hacer la apertura de este gran evento es impresionante Así que agradezco a toda la gente que me apoya Carlos Sánchez, a Fabián Solórzano Bueno, no voy a empezar a arruinar todo porque después me no Porque te vas a olvidar Y bueno, le contemos a la gente cuántos modelos de tu agencia estuvieron presentes hoy en esta pasarela Esta noche hubieron 150 personas fáciles Bueno Gaby, en serio, muchísimas gracias Y ahora invitemos a todos a quedarse a ver todas las imágenes de este Silkei Moda Show 2017 Primero, antes que todo, te agradezco, agradezco a la producción que me permitió estacionar por haber estado aquí Y bueno, los invitamos a ver las siguientes imágenes que fue un desfile fabuloso Y ahora estamos con los chicos que acaban de bajar del escenario Así que bueno, me imagino que están un poco cansados pero con todas las filas después del gran show Sí, bueno, hola Nico, la verdad que estamos todavía eufóricos y muy contentos Bueno, porque logramos el objetivo, la verdad que un producto hermoso en pasarela Bueno, de la mano de mi hermano Jesús, de Mónica Que logramos un equipo muy importante para lograr esta gran pasada Ariel, este es el show en el año número 26 de trayectoria para ustedes Sí, la verdad, 26, ¿te acuerdas? 25 años cuando nos dieron la placa que estabas ahí, te mostré la tijera, todo Yo creo que cada año que pasa, siempre la adrenalina la tenemos los minutitos, los segundos antes de salir a la pasarela Uno sale a la pasarela y bueno, nada, ya está suelto, es como que se libera unos 100 kilos de arriba Nada, feliz porque la verdad que podemos mostrar lo que nosotros sentimos día a día en la peluquería Bueno, lo volcamos acá en la pasarela Y bueno, Mónica, vos también participaste en esta gran presentación en pasarela Súper contenta, es feliz que me hayan convocado semejantes estilistas de Tucumán súper reconocidos Con mis diseños que van perfecto con el estilo de ellos Lu, ¿cómo estás? ¿todo bien? Hola Nico, ¿cómo estás? Hola a toda la audiencia de Permitido Estacional, estamos felices, esto es una fiesta Bueno, la Vela Expo todos los años nos sorprende con lo que presenta Y este año está la Flor de Lupe, así que atención Les contemos a todas las mujeres que están viendo la nota, ¿qué presenta Flor de Lupe esta noche en pasarela? Bueno, como todos saben, la Flor de Lupe es de origen de Tucumán, del norte Entonces nos pareció muy piola hacer una propuesta de estampas de autor del norte Por ejemplo, caña de azúcar, timón, cosas bien de acá para poder llevarla a todo el país Y que quedan espectaculares con los colores brillantes De acá al Caribe, mínimo Le contemos a la gente cómo hacen para conocer toda la línea de productos Bueno, además de tener nuestras redes sociales, tanto Facebook como Instagram Tenemos nuestro canal web que es www.laflordelupe.com.ar No dejen de ingresar, pueden comprar, tienen envío a domicilio A ingresar, a chusmear y esperamos que les guste nuestra colección Y ahora vamos a conversar con ella, con Anto Brunotto Que bueno, me imagino que está súper contenta Názar hoy presenta su colección en pasarela Anto, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola Nico, buenas noches a todos La verdad que muy contenta Es el primer desfile de Názar acá en Tucumán Así que hay más que decirle que muy feliz y muy agradecida por la invitación Y le contemos a la gente qué presenta Názar esta noche Názar esta noche presenta charol, colores en suela, alto brillo Y bueno, la verdad que muy contenta Principalmente los zapatos que se van a lucir esta noche son suela, de primera gama, 100% cuero Y la verdad que ya estuve escuchando comentarios adentro del vestuario Que estaban muy contentos los chicos Así que seguro las imágenes las van a demostrar Bueno, Anto, invitemos a todos los tucumanos a llegarse por el local de Názar Bueno, los invito a todos a Muñecas 134 Galería Ansel, local número 5 Y muchas gracias a vos por siempre estar presente en estos eventos con nosotros ¡Suscríbete al canal!